Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Capitales, concretamente la que iniciamos ahora mismo, este miércoles 16 de septiembre del año 2015, ya pasando el ecuador del mes, uno de los meses con menos actividad y con históricamente bastantes números rojos en prácticamente todos los índices de todos los mercados. Ya sabes que Mercado de Capitales es el espacio que engloba, que incluye los encuentros digitales, los webinars y los consultorios de bolsa.com, que también simultaneamos con Financiar Red TV, Mercado de Capitales y todas nuestras redes sociales. Y también, si lo deseas, puedes escucharnos a través del segundo canal de RadioEsperantía.com, pues a través de cualquier dispositivo móvil y para ello debes descargarte una aplicación gratuita y muy útil que se llama ToName. Y ya sin perder un instante, recibo el cordial de salud de Franco Tassadela desde la realización en la presentación y saludamos al habitual contertulio de los miércoles, que nos ayuda a entender un poco los misterios que nos plantean a diario los mercados que nosotros, que es el director de Esbolsa.com, el amigo Ricardo González. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido y encantadísimos de volver a compartir un día más este tiempo contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Fran. Pues ya estamos aquí, una tarde de miércoles más, dispuestos a dedicarle unos minutos a toda esa audiencia, a todos esos inversores que tienen a bien pasar este ratito, esta tarde o incluso los que después nos ven en diferido, esta noche o mañana o pasado. Pues hablar un poquito de los mercados y de las consultas que han ido dejando en las últimas horas. Pues un poco para hablar en términos generales, lo veo todo bastante paradito y fíjate, a pesar de subidas. Hoy el IBEX 1,99, el DAS que, claro, es que ha subido mucho, 0,38, pero siguen ahí arrastrándose a ver si mantienen los 10.000 puntos el DAS y si los recupera de una vez el IBEX 35, pero es que nos fijamos en Estados Unidos y prácticamente es lo mismo. Lejos quedan ya los 18.000 del Dow, los 5.000 del Nasdaq y el SP, pues ahí viéndolas y deseándolas para volver a recuperar los 2.000 puntos. Llego hasta los 2.200, creo recordar. Y bueno, se nota pues un mercado bastante parado. En Asia, pues siguen los varapalos para el Shanghai Composits, la principal bolsa china, pero en el Hang Seng y el Nikkei, que son las otras dos principales bolsas asiáticas, parece ser que se recuperan las cosas. Y en términos generales, ¿cómo estás viendo esta semana, Ricardo? Pues realmente sin grandes cambios con respecto a lo que tenemos o lo que ya comentábamos la semana pasada, ¿no? Veremos diciendo que hasta que los mercados internacionales no recuperen sus sesgos alcistas en medio plazo, no volverán a ser interesantes para invertir. En el caso del IBEX 35, para lograrlo deberá volver a cotizar por encima de los 10.900 puntos, 10.850, 10.900, deberá de ser capaz de conseguir girar su media móvil de 30 semanas al alza. Y es algo que todavía queda bastante lejos. Mientras no recupere esos niveles, la tendencia alcista pues no se reanudará y por lo tanto pues seguirá siendo un mercado poco interesante para invertir el español, al igual que el mercado norteamericano, que también deberá acumular más subidas, deberá alcanzar la zona de los 2055 y superarla para girar su media móvil de 30 semanas al alcista. Y sí, también comentamos el Eurostop por hablar un poquito del promedio europeo, necesitará ser capaces de cotizar por encima de los 3.500 puntos de forma sostenida para reanudar sus tendencias alcistas. De momento, mientras la tendencia alcista no se reanude, el escenario sigue siendo exactamente el mismo y he advierto que es un escenario que puede mantenerse durante semanas e incluso meses, en el que habrá que ser pacientes, ¿no? Será el propio mercado el que nos dirá cuándo vuelve a estar apto para invertir y debemos tratar de siempre alejarnos del ruido del día a día, de las fluctuaciones diarias y coger perspectiva, ver los cierres semanales y cuando veamos que los índices vuelvan a recuperar sus riesgos alcistas, sea dentro de una semana, cinco o diez semanas, cuando sea, volver a apostar por la renta variable. Mientras tanto, no queda otra que esperar. Perfecto. Pues vamos, si te parece, con ese interesantísimo balance que nos haces de los índices mundiales y también por sectores. ¿Ha habido algún cambio desde la semana pasada? Me temo que prácticamente estaremos en los mismos números, ¿no? ¿Habrá dos o tres que estén alcistas y el resto, pues, bajistas o no sé si habrá habido algún cambio, Ricardo? Pues la verdad es que no ha habido grandes cambios. Ya comentaba anteriormente que la situación es muy similar a la que teníamos la semana pasada. Recordemos que en el ranking de esbolsa.com podemos ver los principales, 83 principales bolsas del mundo, ordenadas por fuerza e indicándonos su tendencia. La flechita verde indica tendencia alcista, la flechita roja indica tendencia bajista y fíjate cómo el color rojo sigue predominando en la mayoría de bolsas internacionales. Si pasamos, pues rápidamente se ve claramente como la mayoría están en color rojo, lo cual representa que los mercados internacionales ahora mismo lo están atravesando por su mejor momento. Y de los pocos que se escapan en Europa, pues de los que venimos hablando las últimas semanas, Islandia, que se ha situado como la segunda mejor fuerza bursátil en el mundo ahora mismo, y también la bolsa de Irlanda, que se mantiene dentro del tonter. Después, fíjate que otros mercados emergentes como Venezuela, Namibia, Letonia, son mercados menores en los que personalmente no opero porque no tienen seguridad jurídica, pero de los grandes, grandes, por llamarlo grande de alguna forma, de los mercados desarrollados, mejor dicho, Islandia e Irlanda son los únicos que aguantan el tipo. En cuanto a los sectores, también en Europa predominio del color rojo, lo cual significa que la mayoría de sectores ahora mismo no son aptos para invertir y solo hay uno que se escapa de la quema, que es el sector de artículos de hogar y constructoras residenciales, que si vemos su gráfico, sí que observamos cómo mantiene un sesgo alcista de medio plazo y que es capaz de comportarse mejor que la media, es decir, es un sector que cuando el mercado global sube, sube más y cuando el mercado global cae, cae menos o incluso es capaz de subir. Por eso es de los pocos sectores que es capaz de aguantar el tipo. Y en Estados Unidos hay algún sector más que aguanta el tipo, como artículos de ocio, ventas a lo por menor, viajes y ocio y tabacaleras son los únicos cuatro sectores de los 39 existentes que a día de hoy son fuertes y alcistas y que, como digo, son capaces de sostener un aspecto por lo menos saludable. Ahora bien, si tenemos en cuenta que el mercado americano, lo que comentaba antes, cotiza con una media móvil de 30 semanas bajista, que lo vemos aquí claramente, pues desde luego ahora mismo no es el mejor momento para invertir en Estados Unidos, aunque esos son los sectores que se escapan. Exactamente. El jueves vamos a tener un, iba a decir, un interesante hecho, que es la reunión de la FED. Se llevan diciendo desde, pues creo que marzo o abril, que ya en septiembre subirían los tipos, pero da la impresión de que Janet Yellen, la responsable de la Reserva Federal norteamericana, pues se resiste. Y empezamos a hacer aquí, empezamos un poco de coña con Sergi, a ver si hay, a ver cuándo va a subir los tipos y al final, pues hemos hecho una pequeña porra, Ricardo. Es una chorradita, ya te digo, pero bueno, apostamos casi todos, Giancarlo, Sergi y yo, porque la subida de tipos será la última quincena de diciembre. Tú más o menos, por lo que ves, ya sé que no eres adivino ni tienes bola de cristal, ojalá, te preguntaría la primitiva de la combinación de mañana, por ejemplo. Pero bueno, no sé, por lo que intuyes tú, ¿crees que mañana podría ser la fecha señalada para subir tipos o te inclinas por lo que pensamos Sergi, Giancarlo, yo mismo, de que prácticamente habrá que esperar a septiembre, ¿no? Yo creo que hasta 2016 no se plantearía, o yo personalmente, dada la situación actual, no plantearía una subida de tipos, más que nada porque las economías mundiales siguen tendiendo hacia la deflación. De hecho, he puesto aquí los rankings, antes veíamos los rankings de mercados y fíjate, si vemos el ranking de materias primas, prácticamente todas, a excepción del cacao, todas están en tendencias bajistas, es decir, los precios de los productos básicos, que al final son los que marcan la inflación, están retrocediendo, están con caídas y, por lo tanto, la presión inflacionista yo no la considero importante, no, es que es nula o es negativa incluso, como para plantearse subidas en los tipos de interés. Ahora bien, sería la primera vez que la Reserva Federal se equivoque a sus decisiones, por lo tanto, jugar a estos, un poquito, pues lo que tú decías, ¿no? Jugar a divinos a saber qué va a suceder. Desde luego, si dependiera de mí la decisión, yo no subiría los tipos de interés, pero más allá de que suban los tipos de interés, no lo suban o hagan lo que hagan, lo que siempre va a marcar la pauta para el inversor va a ser lo que digan los precios, no lo que digan las noticias. Nos dejaron una pregunta en torno a materias primas, ahora ya pasamos al consultorio, pero me gustaría preguntarte, así por curiosidad, si recuerdas alguna época, en algún momento, desde que tú llevas metido en estas lides de economía, finanzas, que ahí han pasado pues dos, tres años con la tendencia bajista en materias primas, que yo creo recordar que no ha habido ninguna época, o sea, yo tendría que remontarme a la historia, pues después de la depresión del 29, pues un poquito más adelante, pues hubo escaset, la década de los 70, pero bueno, yo en época reciente no recuerdo un periodo tan dilatado de materias bajistas y que siguen bajando y números rojos y así. ¿Tú lo recuerdas, el rey Ricardo? Bueno, pues por ejemplo, desde agosto de 2008 hasta abril de 2009, que es prácticamente un año y medio, estuvieron claramente bajistas, durante la famosa crisis subprime, estuvieron claramente bajistas. Realmente son entornos que suelen darse más en entornos desinflacionarios, por ejemplo, en los años 30 probablemente, no tengo gráfico ahora de las materias primas en los años 30 a mano, pero probablemente viviríamos, digamos, escenarios de este estilo, con materias primas claramente bajistas, pero tampoco es algo inusual. Ya digo, en el año 2007-2008, ya tuvimos un escenario bajista de materias primas que duró más de un año, un año y medio, como hemos comentado, y en un ciclo económico de largo plazo como el que nos encontramos, que denominamos invierno de Pondratief, en el que las economías, los mercados tienden a la deflación, desde luego no es nada sorprendente. Por eso, en economías que tienden a la deflación, plantearnos subidas de tipos, está bien como debate, pero más allá de ello no lo veo. Incluso, pues podría llegar a ser incluso más nocivo para las materias primas, ¿no? Porque si ya están mal, encima suben los tipos de interés, pues generalmente suele, o la teoría al menos, plantearía todavía más debilidad para los productos básicos, pero insisto, esto es lo de siempre, no se opera en base a noticias, hay que operar en base a lo que digan los patrones técnicos o lo que digan los gráficos y a partir de ello, a decirlo, lo digo más que nada porque esta decisión de la Reserva Federal de los tipos de interés, está cambiando el debate, ¿no? Parece que el mundo está pendiente de la Reserva Federal para operar y eso no se debe hacer así. Debemos estar pendiente de lo que dicen los precios, de lo que dicen las cotizaciones de los activos para operar, porque el precio al final es el que nos hace ganar o perder dinero. Si nos desenfocamos de ese horizonte, desde luego vamos mal porque no sería la primera vez que se da la situación de una noticia que a priori es negativa y los mercados responden de forma positiva y viceversa, ¿no? Operar en base a noticias o a situaciones de moda, como ahora son los tipos de intereses, luego nunca es una buena elección en mi opinión. Perfecto, pues vamos ya con las consultas que nos dejan todos estos amigos y ya sabes que hasta el final del programa puedes dejar las tuyas a través del muro del evento o bien en el apartado de vídeos. Cuando entras en bolsa.com te encontrarás ahí una ventanita que es donde estamos interactuando ahora mismo el amigo Ricardo y yo. Verás que se mueve con gráficos, con voces, pues eso, somos nosotros, pues ahí tienes un espacio para dejar tus consultas. Y vamos ya con ellas. Nos pregunta Antonio Lemus, precisamente por la pregunta a la que hacía referencia. ¿Hay alguna materia prima ahora que esté interesante para una inversión? No especifica si en cortos, si en largos, si en medio plazo, si en largo plazo. Pregunta muy genérica. Ricardo, lo puedo decir al amigo Antonio. A ver, las materias primas lo tenemos delante. Vamos primero por los grupos de materias primas, agrícolas, metales preciosos, metrales industriales, después el índice de materias primas que las aglutina a todas y las energéticas. Absolutamente todas están en tendencia bajista. Absolutamente todos los grupos, todos. Y si separamos por productos, cacao, algodón, maíz, ganado, plata, cobre, soja, aluminio, bueno, aquí vemos el listado, todas están en tendencia bajista, excepción del cacao. Es decir, ahora mismo el ciclo es bajista de materias primas y por lo tanto para mí es un ciclo desfavorable para invertir. Siempre hay alguna excepción como es ahora mismo el cacao, pero desde luego ir en contra de la corriente general que ahora mismo tienen las materias primas, que es claramente negativa, no lo considero una buena opción y por lo tanto las materias primas ahora mismo son un activo a evitar clarísimamente. Perfecto. Pues vamos con las preguntas de la amiga Rosy relacionadas con la tecnología, los dos en el Nasdaq, aunque Apple pasó al DAO hace cuestión de meses, no ha ido muy bien desde su entrada, pero bueno, no ha influido nada que fuera el DAO o que fuera Apple, simplemente las circunstancias del mercado, pues como ha habido más ventas que compras, pues la acción ha bajado, pero que no ha tenido la culpa ni el DAO ni la propia Apple Yahoo. Y Apple nos pregunta la amiga Rosy para entrar. Mal momento por lo que nos comentabas de los mercados, ¿no Ricardo? Sí, claro. Si los mercados no acompañan, realmente plantearse entradas no es la mejor opción. No obstante, vamos a revisar el gráfico de Yahoo. Ya comentábamos que el mercado norteamericano no tiene la tendencia a la cista, por lo tanto no es un mercado apto para invertir y tampoco tiene tendencia a la cista lo que es el sector software al que pertenece Yahoo. Es cierto que es un sector que aguanta como fuerte, pero esto significa que es un sector que cae menos que la media y esto es algo que no debemos de buscar, ¿no? Nosotros tenemos que buscar activos que suben y que suben a los ritmos de valor que la media. Y desde luego el sector no lo hace. Fíjate el valor que prácticamente se ha hablado por sí solo, ¿no? Yahoo era un valor que hacía ganar dinero durante 2013, también durante gran parte de 2014, pero desde que ha empezado este año 2015 el valor no ha levantado cabeza. Está en clara tendencia bajista y el dinero no se hace comprando activos que se deprecien, sino los activos que se aprecien. Y Yahoo, desde luego, a día de hoy no es uno de ellos. Y en cuanto a Apple, lo tenemos por aquí, voy a poner Estados Unidos, que nos filtre, sector hardware. A ver, pasamos del software al hardware. La verdad es que no muestra el mejor aspecto, incluso te diría que es incluso hasta peor. Es un sector que cae, que lo hace peor que la media. Es decir, cuando el mercado global cae, el sector hardware cae más incluso que el mercado. Y cuando el mercado global sube, el sector hardware sube menos. Mal negocio, ¿no? Es un sector por el que no apostaríamos. Y el valor, pues, más de lo mismo, ¿no? Cotiza por 2,30 semanas, que es bajista. Es cierto que aguanta con cierta fuerza, lo cual significa que dentro de lo que cabe, el valor cae menos de lo que cae el mercado, pero no tenemos que conformarnos con activos que caen menos que lo que cae el mercado. Nosotros tenemos que comprar activos que suben y que suben menos que la media. Exactamente. Vamos con la pregunta del millón que suele caer en prácticamente todos los consultorios. Nos pregunta Arturo Pons. ¿Qué te parece una inversión en cortos en euro o dólar? Ricardo, y además estoy observando que a pesar de todo lo que ocurrió con Grecia, de todo lo que ha estado ocurriendo con China, ahí ha estado aguantando el euro con respecto al dólar y de 1,10 hace la tira de tiempo que no lo veo bajar. Está ahí moviéndose entre 1,10 y 1,15. Es un rango, una horquilla bastante amplia que cualquier inversor me dice sí, pero con ese rango, con esa horquilla, ¿cómo voy a invertir un millón de dólares? Porque dos o tres centésimas en un millón de unidades es una pasada. Pero bueno, es como está funcionando ahora el euro dólar. Pero de todas formas, vamos con la pregunta que nos hace Arturo. ¿Interesante o no interesante inversión en cortos? No, nada interesante. El dinero se hace comprando activos que están en tendencia, bien que se aprecian de forma sostenida o bien que se deprecian de forma sostenida. Y el euro dólar está totalmente lateral desde el pasado mes de abril de este año, cuando puso punto y final a este retroceso tan vertical. Pero que ponga punto y final a un retroceso tan vertical no tiene por qué significar un cambio enseguida de tendencia y al alza, sino hay episodios de consolidación y desde luego con comportamientos erráticos, no hay dinero para aprovechar y para mí no es un activo interesante para invertir. Insisto, el dinero se hace invirtiendo en activos que son claramente tendenciales. Si invertimos en activos cuyos comportamientos son erráticos, mal asunto, porque realmente estaremos perdiendo muy probablemente el tiempo en nuestra inversión. Exactamente. Y así de memoria, ya sé que tú las divisas no las trabajas excesivamente, pero ¿te suena alguna divisa que esté ahí un poco perdida, que no la toquemos mucho y que ahora mismo esté interesante para encargarle el diente? No, no, ninguna, ninguna, ninguna. Ahora mismo ninguna, Fran, en eso me has pillado. Perfecto. Pues vamos con más cuestiones. En este caso es el amigo Ángel García Prieto, que dice, si ves algún indicio en los gráficos, te rebote a medio plazo. Ya sé que no te adivino, si no te preguntaría la combinación de mañana de la primitiva que hay que bestiar. Pero bueno, ¿qué le puedes responder al amigo Ángel? A ver, no hay que buscar rebotes, hay que buscar tendencias, hay que buscar tendencias. Y que eso que dice de un rebote puede rebotar, no sé qué, yo no busco un rebote. Yo para invertir busco que el mercado sea capaz de reanudar su tendencia alcista, para volver a invertir, no antes. Si buscamos a buscar rebotes de corto plazo, estamos sumergiéndonos de entero en el ruido y por lo tanto es algo que debemos evitar. Insisto, para volver a invertir lo que hay que hacer es esperar. Esperar a que los índices nos digan, me quiero volver a ir arriba, vuelvo a girar mi media móvil 30 semanas a la alza, vuelvo a ser un índice fuerte, vuelven a aparecer sectores destacados. Ahí volveremos a invertir. Mientras no lo hagan, pues la exposición debe de seguir siendo reducida porque el mercado claramente sigue estando en un descanso, que no es un mercado bajista, simplemente es un descanso dentro del actual círculo alcista como ya tuvimos otros en 2010 y en 2011. Los rebotes mejor que los busquen los jugadores de baloncesto ahora en Europa. Correcto, correcto, correcto. A ver si podemos llegar al final. Yo sí que buscan los rebotes y los que los encuentran, pues mira, al final van pasando rondas. Nos pregunta María José Fuentes, Lóquez Martín. Lóquez Martín a mí siempre me suena el avión que fabrican porque para buscarlo nunca me acuerdo de esta empresa y busco F-22 Raptor, que este es el negro que parece una manta de estas de las que hay en el agua, que son muy planos y tal. Y es Lóquez Martín lo que lo fabrica. ¿Cómo lo ves para entrar, para que te lo cuentes a María José, Ricardo? Sí, por Lóquez Martín, que lo vemos aquí en la herramienta de información sectorial de es un valor que pertenece al sector aeroespacial y defensa, que si pulsamos sobre el gráfico y lo vemos aquí, es un sector que al igual que la inmensa mayoría de sectores del mundo está en tendencia bajista. ¿Qué significa esto? Que no es un sector que suba. Podría llevarnos a confusión y decir, oye, pero está fuerte. Pero insisto, un sector o un activo que está bajista, pero está fuerte, se está diciendo que está cayendo menos de lo que cae en el mercado. Pero nosotros no tenemos que conformarnos con activos que caen menos que el mercado. Tenemos que buscar activos que suben más que el mercado. Por lo tanto, hasta que el sector aeroespacial no recobre su tendencia alcista, hasta que no sea capaz de girar su media móvil 30 semanas al alza, que es lo mismo que vengo diciendo de los índices, no será un sector interesante en el que invertir. Y en cuanto al valor, vamos a cargar el gráfico también, el valor sí que consigue mantenerse fuerte y alcista. De hecho, es un valor que lo está haciendo francamente bien desde el año 2013, una tendencia alcista clarísima, un valor que sube menos que la media, por lo tanto, un valor digno de mantener en cartera, porque se está comportando bien si estamos dentro. El stop debería estar situado en la zona de los 192,05. Si estamos dentro, mientras mantenga esa cuota, es un valor que podemos mantener. Ahora bien, para volver a incrementar posiciones, para volver a apostar por la renta variable, la renta variable tiene que reanudar su tendencia alcista. No podemos entrar en el mercado en medio de un descanso porque la volatilidad a la que nos tienen acostumbrados en las últimas jornadas puede hacer que en una abrir y cerrar de ojo estemos otra vez fuera del mercado, nos haya saltado el stop y nos hayamos llegado a algún disgusto. Hay que esperar a que el mercado reanude su tendencia alcista, que vuelvan a aparecer sectores interesantes que ahora mismo hay muy pocos y lo hemos comentado ya tanto en Estados Unidos, que es esto que estamos viendo, como en Europa, que solo está en el sector de artículos del hogar. Todos los demás tienen la flechita roja, es decir, el símbolo de la tendencia desfavorable y, por lo tanto, pues hay que esperar a que el mercado reanude las alzas. Algo que, insisto, puede llevar una semana, un mes, dos meses, tres meses, porque hay que esperar pacientes. El mercado lleva su ritmo y nosotros como inversores no podemos hacer otra cosa que adaptarnos a él, ser pacientes y esperar la oportunidad. El que sea impaciente y esté buscando siempre rebotes o tratar de buscar suelos, etcétera, muy probablemente se vaya a equivocar y lo que va a hacer va a ser dejar dinero en el mercado. Hay que huir de ese ruido, de corto plazo, hay que alejarse del sobreoperar, del operar más de la cuenta y hay que ser lo suficientemente inteligentes para mantener la calma y decir, el dinero se hace cuando el mercado acompaña. Si no acompaña, yo me mantengo un buen margen. Perfecto, pues veo que ya no tenemos más consultas, así que vamos a ir despidiendo, pero no quería cerrar el programa sin preguntarte por el Barcelona Trading Point, que prácticamente todos los analistas que nos acompañan aquí en Mercado de Capitales, pues vais a Barcelona en este interesante evento que comienza el 25, ¿no, Ricardo? Así es, si no, es la semana que viene, los días 24, 25 y 26, el jueves es 24, ¿vale? Del 24 al 26, en mi blog, en losmercadosfinancieros.es, y apuesto que en unos días nos vemos en Barcelona Trading Point. Personalmente, solo voy a poder asistir el sábado día 26, porque realmente ahora la carga de trabajo es importante con el lanzamiento del fondo de inversión y demás, y entonces solo puedo estar el día 26, pero aprovecharemos el día de forma intensa, porque ese mismo sábado día 26 por la mañana, de 11 y 10 a 12 de la mañana, daré una ponencia en el auditorio central, titulada Estudiemos en el mercado, dónde estamos y hacia dónde vamos, en la que plantearé mi escenario de medio y largo plazo sobre los mercados, y después por la tarde tenemos un workshop de 3 a 5 de la tarde, dos horitas, llamado Herramientas de Análisis y Estudio para Inversores de Medio Plazo, en la que mostraré cómo usar las herramientas de análisis, cómo usar los indicadores para nuestra operativa de medio plazo, cómo acceder a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, esto será el día 26, por la mañana conferencia, por la tarde de 3 a 5, dos horitas, pues un workshop, y también comentar que en el blog he dejado, porque la organización ha tenido la gentileza con los lectores de mi blog, de dejarme un enlace para comprar las entradas con un 25% de descuento. Nunca viene mal conseguir esas entradas para el evento con un descuento. Insisto, pueden encontrar el artículo en el que hablo de las ponencias, una descripción de las ponencias y el descuento de las entradas en mi blog, en losmercadosfinancieros.es, y un artículo que se titula En unos días nos vemos en la Barcelona Trading Point 2015. Perfecto, pues ahí me gustaría decirte, nos veremos, pero precisamente el día 25 yo me marcho ya de la península a Canarias, coincide. Llevo un montón de tiempo, que no te imaginas, para ver a Jesús, el director de Bolsa.com, pero cuando yo estoy en Madrid, él no está en Madrid, si por eso no lo voy a Barcelona y él tampoco va. O sea, que es una complicación para verlo, pero al final nos encontraremos y me gustaría ir a algún evento de esto y así en un viaje os voy conociendo a todos los que personalmente no os conozco de forma virtual, pues somos prácticamente amigos íntimos. Ricardo, que te digo que ha sido un verdadero placer, como siempre, compartir contigo este tiempo de economía, de radio y de vídeo. Y nada, te deseamos lo mejor para la semana y te emplazamos para el próximo miércoles, si te parece. ¿De acuerdo, Ricardo? Perfecto, Frank. Como siempre, por mi parte, un placer. Muchas gracias a todos los que han estado al otro lado y nos seguimos viendo. Hasta luego. Buena tarde. Perfecto. Pues despedimos al amigo Ricardo González, director de Bolsa.com, que también puede seguir a través de su blog que mantiene, en losmercadosfinancieros.es y en Twitter, que es muy recomendable seguirlo porque te enteras de noticias muy interesantes y todo lo que va investigando él a través de sus análisis. Nosotros hacemos lo propio. Desde la realización de mi presentación, recibo el cordial saludo de Frank J. Saavedra. Y mañana volvemos. Ya sabes que el encuentro será a primera hora de la mañana, apertura de mercados, con el amigo Carlos Garrán, contra la línea en directo. Hasta entonces, que pasen por esto de Jarnada. Muy buenas tardes. Y este encuentro, como siempre decimos, ya puedes seguirlo a través de YouTube, Twitter, todas nuestras redes sociales y, por supuesto, bolsa.com, financier.tv, etcétera, etcétera. Hasta mañana. Muy buenas tardes.